La IPS NACER continúa desempeñando un papel fundamental en la atención y cuidado de la salud de las mujeres embarazadas. Esta institución promueve y ofrece servicios especializados de perinatología o medicina materno-fetal, con un enfoque en la seguridad y el bienestar de las futuras madres. La etapa de gestación es una de las más cruciales en la vida de una mujer. La IPS NACER se ha comprometido a brindar un seguimiento completo y confiable durante este periodo tan importante. Los especialistas de esta IPS están a la vanguardia y ofrecen un cuidado integral que abarca desde el diagnóstico hasta el tratamiento. De esta manera se asegura la salud óptima tanto de la madre como del bebé en desarrollo. En NACER tenemos 5 años como pioneros en la región en la especialidad de medicina materno-fetal, al cuidado de la mujer de alto riesgo de la zona. Queremos invitarlos para que asistan a nuestra consulta, para que cuiden su embarazo y disminuyen la mortalidad materno-fetal. Primero que todo el embarazo deben planearlo de manera anticipada, hacer un control preconcepcional para disminuir los riesgos posibles que se generan durante el embarazo. Y ya estando embarazadas deben asistir a su IPS para que según el riesgo que tengan, si son consideradas de alto riesgo, sean derivadas a nuestra consulta y continuar disminuyendo riesgos y llevar una mamá y un bebé al feliz término. Uno de los aspectos más destacados de la IPS NACER es su enfoque en la comodidad de las pacientes. Las mujeres que acuden a esta institución médica lo hacen con la tranquilidad de conocer la trayectoria de excelencia en atención médica y el trato humano y empático que reciben. Llevamos las ecografías de alto riesgo. La ecografía de tamizaje genético se hace en la semana 11 a la 13.6. La ecografía de detrás de anatómico en la semana 20 a la 24. Y según la complicación que tenga cada materna, vamos a hacer dos proyectos placentarios, ecocardiograma fetal, arterias uterinas, que va a ser según la complejidad de cada paciente. Y como tal, la consulta donde resumimos y condensamos todos sus riesgos y generamos un plan de acción hacia la materna. Claro que sí, tenemos cinco años de experiencia acá en la zona. Tenemos equipos de alta tecnología, tenemos el personal médico idóneo y el equipo multidisciplinario con ginecólogo y pediatra a bordo. Con su firme compromiso con la salud de las mujeres embarazadas, la IPS NACER continúa trabajando para garantizar que cada embarazo sea una experiencia segura y positiva. Con su enfoque en la excelencia médica y el trato humano, se ha convertido en un referente en la atención materna de la región.